Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer nuestra hora de inglés, hoy 9 de noviembre, con el ánimo de convencer a mis estudiantes hoy, adquirir un hábito de estudiar el inglés de al menos una hora diaria, si uno lo repite, estas actividades de una hora diaria, al menos durante 21 días seguidos, para que se convierta en un hábito, entonces aquí abrimos a Visual Studio Code, y nos vamos a, aquí vamos, pues, 1, 2, 3, 4 que nos pide de clave, aquí le ponemos, siempre nos abre este Welcome to OMI, que siempre quisiera como preguntarle a ChatGPT, bueno, y ese OMI de Visual Studio Code para qué es, que todavía también me falta conocerlo, falta todavía seguir creciendo en todas las ventajas, todas las propiedades de Visual Studio Code, entonces, háblame de OMI de Visual Studio Code, bueno, pues creo que quieres decir Visual Studio Code, Visual Studio Code es un editor de código desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y Mac OS, es uno de los editores de código más populares y ampliamente utilizados en la comunidad de desarrolladores, debido a su velocidad, flexibilidad y rica funcionalidad, aquí hay algunas características destacadas de Visual Studio Code, que es una interfaz de usuario minimalista, es decir, Visual Studio Code tiene una interfaz de usuario limpia y simple, que permite a los desarrolladores concentrarse en el código sin distracciones y soporte para varios lenguajes de programación, BDS Code admite una amplia variedad de lenguajes de programación, incluyendo JavaScript, TypeScript, Python, C++ o C++, Java, HTML, CSS y muchos más, y también proporciona un resaltado de sintaxis autocompletado y sugerencias inteligentes para el código. Integración con control de versiones, BDS Code tiene integración intercorrada con sistemas de control de versiones como Git, y eso facilita el seguimiento de cambios en el código y la colaboración en proyectos de desarrollo de software, y depuración y terminación en comunidad activa, terminación terminal integrada, esa también la ha utilizado de Visual Studio Code, que es el terminal integrada que permite a los desarrolladores ejecutar comandos directamente desde el editor sin tener que cambiar de ventana. Aquí yo, bueno, aquí en aplicaciones de la integral, en esta unidad de cálculo, vamos a ir ya ahora a archivo, a abrir carpeta, y nos vamos a, dentro de investigación, las actividades sobre inglés para comunicación científica, aquí decimos guardar, y al abrir nos vamos a a Adjectives and Nouns, Adjectives and Nouns, Cuaderno IPN para este cuaderno, y repasar lo que llevamos sobre eso. Adjectives and Nouns, pues, bueno, él no nos entendió como, bueno, y háblame también de OMI, de esta aplicación asociada a Visual Studio, en la que nos habla de Display a Custom Welcome Pack at Startup, 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 Iniciar Arriba, Bueno, en esta lo cerramos, este, miramos a ver si Adjectives and Nouns ya nos funciona el Open and Collab, para esta sección, miramos a ver si sí, dice que no, al ponernos este mensaje, Control menos, entonces, bueno, pues, eso también lo queremos, que siempre las personas que nos sigan en este, en este eje de desarrollo de habilidades de comunicación científica, alrededor del aprendizaje del inglés, pues, puedan obtener el cuaderno, entonces, ¿cómo hacerlo? pues, se va uno a JHAB, se va a English para comunicación científica, aquí nos vamos para English, lo ponemos aquí, buscamos el repositorio sobre, English for Communication Science, aquí le ponemos aquí está anglis pero vamos a ver si está en inglés y buscamos no este es del curso que tenemos también de Udemy de inglés no tenemos este no es vamos a ghab y le decimos que vaya a anglis aquí está anglis for for scientific communication for scientific communication y nos vamos a adjectives and nouns es la tercera unidad y tomamos esta URL adjectives en nouns es decir trabajar adjetivos y sustantivos control c y tomamos ese ese vínculo y lo ponemos aquí a través de visual studio code en este vínculo opening collab control v que ese es el vínculo que le permite a los usuarios desde la red social ghab tener la copia de este cuaderno el que estamos hablando de es que está la lección 6 en Udemy y que habla de los objetivos que son palabras que describen las características de los sustantivos por ejemplo una de las características de los sustantivos son el color y el tamaño y los nouns son los nombres de los objetos conceptos o lugares nouns and adjectives and their use uses bueno pues aquí tenemos unos adjectives que son un full que es horrible green verde es muy pequeño big grande y amazing maravilloso extraordinario y entre nos tenemos fútbol y también tenemos acá podemos pedirle que se vaya a udemy y de may aquí le damos se va a efectivamente a la página de udemy como aprender y él nos lleva de una vez a mi aprendizaje y nos vamos a como a la secuencia guiada por este profesor americano llamado vamos a ver cómo es que se me olvida el nombre del profesor en este caso 439 estudiantes tiene subtítulos bueno en udemy bueno pero no me parece el profesor y aquí ya es para también ver hoy presente simple present simple también vamos a generar de la clase 7 present simple entonces nos vamos a dentro de documentos a investigación present simple entonces en inglés for scientific communication en este nivel a 1 y nos vamos a 4 carpeta entre lo que decimos 4 present simple present simple esa sería la 4 y le metemos a eso en investigación de didáctica en ciencia de datos en estas unidades para que siempre el diseño de la clase sea igual al del modelo de habla invertida que seguimos para todos los cursos en inglés científico en nivel lo aquí lo ponemos tenemos fuera de este y el nivel a 1 también y alrededor de present simple que es una de las que vemos hoy y el de adjetive unknowns que es otra que hay que construir entonces nos vamos al cuaderno que se llama adjetive unknowns de aquí le borramos este y es porque todas las clases deben de ser dado el formato que sirve para sistematizar la enseñanza desde el enfoque pedagógico de habla invertida adjetive adjectives 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 and nouns no 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 y este ya no y este ya ya cada uno tiene asociado un cuaderno de evaluación que ese simple te lo damos con dos y aquí ya vamos para adjetes en nouns bueno pues recorrecemos al video en Udemy adjetes en nouns hola a todos, como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien hoy tenemos nuestra clase número 6 sustantivos y adjetivos sustantivos y adjetivos adjetes en nouns en las que el profesor en su primera parte nos muestra que los adjetivos son palabras que describen las características de los sustantivos y nos muestra el ejemplo de que los colores y los tamaños son variables asociadas a adjetivos son calificativos para los sustantivos los nouns y luego nos muestra la siguiente diapositiva aquí le habla bueno un buen tiempo de esto bueno aquí aquí ya dentro de los sustantivos son nouns con n al inicio y después n de nuevo nouns los sustantivos nos dice que son nombres de los objetos sustantivos conceptos o lugares aquí un nouns es un libro un nouns es una chica y por ejemplo un nouns es una casa un nombre es el nombre de una persona un nouns es una mesa un nouns es un libro en febrería homo house Johanna table para mesa y book para libro después también nos dice en el curso que venimos a ver en la siguiente diapositiva de que dentro de los nouns está para los adjectives bueno los nouns y los adjectives y sus usos pues entonces nos muestra una lista de adjectives que son los big small aquí green amazing y a awful y aquí nos demuestra bueno también la lista de gnomes que son food house book dog y glass glass para bueno como para cristales glass vamos a poner este aquí también entre los gnomes los glass glass que son como cristales que yo diría que es como los vidrios de una ventana miremosla acá en deep l que me lo han recomendado mucho deep de profundo l de language language profundo y aquí le ponemos bueno pues eso es glass glass nos dice que eso es un vidrio o un cristal entonces aquí también le ponemos vidrio cristal o vidrio ese es otro gnomes o sustantivo también la casa o house house casa y también nos presenta entre otros gnomes a los books y los dog y los book y los dog bueno pues los libros book y los dog libro y los dog es decir los perros entonces también serían los gatos los cats los gatos y así tendríamos una lista de adjectives y una lista de gnomes y una lista de usos entonces house is big también nos muestra que is a big house es decir que yo puedo decir la casa es grande utilizando verbo y luego el adjetivo the house is big o is a big house es decir primero el adjetivo y después el nombre the house is big y is a big house the house is big y is a big house the house the house aquí le ponemos the house is big o aquí le ponemos or is a big house entonces como son dos maneras de decir sustantivo y calificativo de él uno es diciendo primero el sustantivo y luego el calificativo o adjetivo y otro es diciendo primero el calificativo y luego el sustantivo the house is big or is a big house or is a big house or is a big house y otro uso es is an amazing dog the dog is amazing is an amazing dog the dog is amazing is an amazing dog the dog is amazing is an amazing dog or the dog is amazing amazing control s aquí entonces tenemos dos usos y entonces otra vez para decirle puedo primero decir el sustantivo dog y después su calificativo amazing cuando digo dog y me auxilio con el verbo to be entonces dog is amazing y o cuando digo o puedo decir primero el adjetivo y luego el sustantivo con amazing dog cuando ya no me auxilio con el verbo to be en medio sino con el verbo to be al inicio is an amazing dog is an amazing dog luego that book is small that book is small y la otra forma es is a small book that book is small that that en este vamos a ponerle that book is small is small that book is small that dog is small or aquí lo ponemos or is a small book is a small book is a small book is a small book muy bien entonces así ya tenemos un tercer uso y aquí ya creo que nos da un cuarto y es a un full food es decir una comida desagradable a un full food o this food is a un full a un full food o this food food o or the food the food is a un full chapter de ehm de aquí this food is out food 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 a un full food is out food this food is out food this food is out food 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 is out food food is out food 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 is out food 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 is out food food is out food food y vamos para otro y es this glass is green estos vidrios bueno este vidrio es verde o is a green glass debe ser también como para las yo creo que también para gafas the glass is green the glass is green the glass is green or que se me olvida siempre es is a green glass is a green glass is a green glass y también aquí para resaltar que miren que podemos formatear textos en líneas markdown asociados a los cuadernos jupiter para este estudio del inglés en el que hemos ya puesto varios adjectives nouns y examples de usos example of use example of use example of use example of use ya en la siguiente clase vamos a seguir con esta parte en la que el profesor ya nos muestra bueno pues la parte de toda esta diapositiva sobre los adjectives los nouns y los usos para luego ya llegar a vamos a ver aquí el ya después bueno siempre se le va un ratito en esta parte en esta diapositiva siempre es bastante importante eso de como describir sustantivos y adjetivos en diferentes órdenes haciendo uso del verbo to be para decir the house is big or is a big house is an amazing dog the dog is amazing that book is small is a small book and and food food or this food is and food and this glass is green is a green glass algo maravilloso aquí y bueno creo que así se le va creo que casi toda la clase en esta diapositiva a esta clase de Udemy alrededor de los adjectivos y los y los sustantivos adjectives and nouns adjectives and nouns muchas gracias